Vídeo rápido con la última hora de los cracks del PSG, empezamos con una maravillosa noticia de Messi. Leo Messi ha confirmado que su condición física, mental y emocional son excepcionales de cara al próximo Mundial de Qatar. Tras haber ganado contra Honduras, el argentino volvió a ser protagonista en un amistoso mundialista con los albiceleste donde obtuvieron un triunfo ante la selección de Jamaica, una victoria más en su preparación para la cita del Mundial. Este triunfo en el conjunto caribeño ha situado a Messi en las 100 victorias con la camiseta de la selección argentina. Un centenar de victorias a la que únicamente había llegado con sus respectivas selecciones Andrés Guardado, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo de los futbolistas que siguen activos. El astro argentino lo ha logrado en 164 partidos, superando el registro de su rival Cristiano Ronaldo que necesitó 168 encuentros para celebrar 100 triunfos en su selección. Lejos, los dos de los 130 que jugó Sergio Ramos para celebrar el centenar de éxitos. En comparación con los dos primeros, Ramos fue el que más rápido logró alcanzar las 100 victorias, por lo que su porcentaje de triunfos es el más alto. Y no podemos dejar de nombrar al mexicano de Betis, quien alcanzó los 100 juegos ganados en 175 encuentros disputados con la selección de México. De los cuatro, Sergio Ramos tuvo el mayor porcentaje de victorias de 72,78% desde su debut con España el 26 de marzo de 2005. Le sigue Leo Messi que ha conquistado el segundo puesto con 60,98% desde su primer partido el 17 de agosto de 2005. Cristiano Ronaldo tiene el tercer lugar y es quien lleva más tiempo jugando con su selección. Estrenándose el 20 de agosto de 2005 con un porcentaje de 59,16% y André Guardado ocupa un cuarto lugar con un porcentaje de victorias de 56,98%. En cuanto al jugador de Paris Saint Germain, marcó su mayor cantidad de goles en la selección albiceleste en la temporada 2011-12, cuando anotó 16 tantos. Marcó 15 goles para Argentina en 2015-16, en la temporada 2019-2020 consiguió 13 goles. Por nombrar a algunos de los que más goles le ha marcado al argentino, podemos nombrar a Bolivia que le ha marcado 8 goles en su carrera. Además Ecuador y Uruguay los ha castigado con 6 dianas. Por tanto Messi, que logra un gran registro con su selección, vamos ahora a hablar de los otros dos compañeros de delantera en el PSG de Leo Messi, de Neymar y de Mbappé. Y es que se ha referido a su relación Thiago Silva, exjugador también de Paris Saint Germain. El central Thiago Silva compartió vestuario con Kylian Mbappé y Neymar Jr. en el Paris Saint Germain. Eso fue antes de poner rumbo al Chelsea Club, en el que se encuentra desde el verano de 2020. El Internacional de Brasil atendió a los medios después de que la canarinha se impusiera a Túnez en un amistoso. La prensa quiso saber si Neymar le había contado algo en su relación con Mbappé, últimamente fría y con tiranteses por ambas partes. Neymar e Mbappé, no puedo hablar, estoy en el Paris Saint Germain, no sé qué pasa exactamente. No puedo decir nada de Mbappé, solamente de Neymar. Le conozco bien, puntualizó Abel Sports. Luego Silva defendió a capa y espada a su compatriota. Lo da todo por ayudar al Paris Saint Germain. Es por eso que marca muchos goles y da pases decisivos. Así es Neymar. Neymar es increíble, un mago. Lamentablemente, otros años tuvo lesiones graves que no le permitieron terminar bien su temporada física. Este año es otra cosa. Ojalá pueda seguir así, cerró. Por tanto, estas son las palabras de Thiago Silva sobre esa relación tormentosa entre Neymar y Mbappé. Y ya para acabar, vamos a hablar de un ex jugador ya del PSG que abandona del club parisino estos últimos días. El Paris Saint Germain comunicó el verano pasado que el central franco-senegalés Abel Diallo, de 26 años, se marchó cedido a RB Leipzig con una opción de compra por una cantidad no precisada. Una semana después, el defensor explicó su salida del cuadro galo a Carré sentir que estaba llegando al final de algo. No tenía la intención de quedarme en el club para ser un inútil, añadió. Además, el propio Diallo confesó que solo miró por sus intereses deportivos. También hay que pensar en uno mismo. Quería ser importante en un proyecto, contar y poder llevar mi piedra al edificio, afirmó el central para justificar su fechaje con el RB Leipzig.